La magia de la amistad Ya voy ¿Acaso te atacó una fiesta? No, me quedé dormido Sobre el regalo de un pony ¡Corran! ¡El popin ya viene! ¡Corran! ¡El inviercila ya viene! ¿Y eso qué es? ¡Budín mágico! ¿Qué es eso? ¡Es un inviercila! ¡Se transforman en inviercilas al oscurecer! ¿Acaso todo pony lo sabe menos yo? ¿Te gusta lo brillante? ¡Sí! Solo síguelo por aquí ¿En serio? ¿Este es el mejor plan que se nos ocurrió? ¿No puedes hacer algo? ¡Sí, lo hice! Este regalo es de Fluttershy ¿Eh? ¡Alguien ayúdame! Yo me haré cargo ¿Quién de los dos es quien vuela aquí, querido? ¡Tu mamá sí que es buena! ¡Tú no lo haces tan mal! ¡No, no, no! ¡No es este brillante! ¡Este! ¡Estoy bien con que ya no quiera perseguirme más! ¿Cómo vamos a deshacernos de esto? ¡Ay, por el amor de Scorpan! ¡Hola! Si tan solo uno de ustedes tuviera tacto con los animales ¡Oh, cielos! ¡Ah! ¡Disculpa! Se supone que es la época más feliz del año Y si así es como planeas comportarte ¡Puedes regresarte al lugar de donde viniste! ¿Tu familia se fue por las fiestas y está solo? Lo siento mucho Si te calmas, puedes acompañarnos ¡Ah! Ah, mejor me dejo hornear la próxima vez De hecho, sabe muy bien Es la receta del canciller Puddinghead Este postre sí que es impresionante Es tu regalo de víspera de la fogata ¿En serio? Pensaste en mí, Twilight Toma mucha investigación ¡Pero ya! ¿Y si te concentras en lo importante, Twilight? Claro, la receta necesitaba ser exacta Creo que Flurry Heart le agregó algo mientras no veía Pero no sé qué agregar para ajustarlo Un poco de nuez moscada, tres confituras, extra... ¿Pas de jengibre? ¿Cuatro bastones de dulce? ¿Cómo sabes la receta? No entiendo Ya lo harás ¡Feliz víspera de la fogata Twilight! ¡Yo soy tu amiga secreta! ¡Ah, un poco de reno, ex-máquina! ¡Pero dos pulgares hacia arriba! Lamento haber fallado como amiga secreta de la fogata, Pinky ¿Qué? Sin ningún desastre con Putin Mi regalo con los ingredientes exactos no tendría ningún sentido De esta manera, fue perfecto ¡Sí! ¡A m de m m m ¡Suscríbete!